FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO SI ESTOY CONTINO Vivir contigo, me ha dado tranquilidad. Vivir contigo, me ha dado felicidad. Aprendí a quererte y adorarte, feliz mujer. Feliz me siento, si estoy contigo. Feliz me siento, linda mujer. Feliz me siento, si estoy contigo. Feliz me siento, linda mujer. Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer. Y desde que estoy contigo, encontré tranquilidad. Lleno de alegría está mi corazón, hoy sientes felicidad. Es por esto que te canto. Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer. Agradecido por lo buena que tú eres, entre todas las mujeres. Por ti yo estoy decidido, y es por esto te dedico. Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer. Contigo aprendí, contigo aprendí. Que no existirán barreras, siempre y cuando se quiera de veras, como tú y yo nos queremos vivir. Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer. La canción es para ti, mi linda mujer. La canción es para ti, es para ti. La canción es para ti, es para ti, mi linda mujer. Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré y ahora volvimos los dos Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Y no te quedas castillo, lleno de grandes tesoros Te digo me voy contigo mi vida, tú eres la mujer que adoro, escucha mi coro Esta canción es para ti, es para ti, mi linda mujer Feliz me siento, si estoy con ti Estoy con ti, feliz me siento, mi linda mujer